Este año Alaya cumplía tres añitos, una edad en la que la pequeña ya se da cuenta de todo. Es por ello que para celebrar el día del padre tanto Adamari López como la chiquitina quisieron hacer algo por todo lo alto y sorprender a papi nada más abrir los ojos. Y vaya si lo hizo, madre e hija recibieron a Tony Costa con unos globos enormes que le felicitaban en su día pero, sobre todo, con un súper desayuno al que la mismísima Alaya no pudo resistirse y que empezó a devorar antes que el sorprendido. La sonrisa de oreja a oreja del bailarín lo dice todo, un detalle por parte de sus chicas que le ha alegrado el día. Tras deleitarse con los dulces, el cafetito y rica fruta del espectacular desayuno tocaba ponerse el bañador y seguir celebrando en la piscina desde donde Tony nos deleitó con sus bromas y eterna sonrisa a través de su stories de Instagram. Suscríbete a nuestro boletín además de este día tan emotivo para cualquier padre, Tony ha celebrado algo más por lo que ha gritado de emoción, la victoria de México en el Mundial frente a Alemania. El coreógrafo disfrutó del partido y así nos lo fue retransmitiendo con los nervios que un encuentro de esta altura provocan. Al final el 1 a 0 del país vecino fue celebrado también por Adamari que andaba por la sala y saltaba y gritaba de alegría ante este momento tan alegre para todos los latinos. Finalmente Tony se tiró a la piscina para seguir celebrando su día y esta merecidísima victoria, disfruta mucho.